Hola muy buenas bandas y bienvenidos con el cuarto capítulo de GTA Vice City Y bueno bandas vamos a ver nuestra siguiente misión Si se acuerdan en la misión anterior descubrimos al ratero que se andaba robando el dinero Pero no lo matamos por órdenes del jefe Así que ahorita estamos de nuevo con Dias y vamos a ver que pedo Este vato siempre como que anda estresado ¿no? Como que anda bien neurótico ¿Qué piensas de este negocio? ¿Qué piensas de este negocio? Estas tiendas que me faltan miseramente A pronto cualquier mamá y papá piensan que pueden vender Gallo en Vice City ¿Qué más? ¿La Mafia pensada? Esa ganga es una fortuna en el nivel de tierra Así que Quinten aquí ¡Quinten! 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 Puta madre también esta misión medio me acuerdo y se me complicó un poquito Pero vamos a ver si la podemos sacar en la primera No, no, no Estoy diciendo mal Estoy diciendo mal no es Dias y es Ricardo Creo que ya me confundí un poquito ¿eh? Es que hay un chingo de nombres entre que uno y otro y otro Pero bueno Vamos a hacer esta misión que es del helicóptero Hay una casa que me mosquea Ok Miren tenemos munición ilimitada Así que banda permítanme lo voy a cambiar tantito la configuración porque no quiero vibraciones Eso es en audio Deformación vamos a ponerle que no quiero vibraciones porque no me late A ver vamos a ver que tal se siente Si, si, si A mi me gusta mas así ¿eh? Así que vamos a ver que rollo Cuidado, cuidado, cuidado Parecía como que alguien se aventó ¿no? A ver si voy a ir practicando porque creo nunca, nunca Este me ha ido muy bien con estas cosas Miren el campo de golf Daremos un par de pasadas así que elimina tantos como puedas Después te dejará abajo y te las arreglarás solo Madres es en la casa donde descubrimos que estaba en el ratero ¿verdad? Sale y vale, entonces primero tenemos que madrearnos desde el helicóptero y de ahí buscaremos, de ahí bajaremos así que ¡Órale cabrón! ¿Por qué no giras? Uno menos Uno menos Y nos falta este compa, listo Ya los cinco le hemos dado A ver a estos compas ¿Por dónde van a empezar a venir? Lo malo es que el helicóptero se mueve y ahí es donde empieza el desmadre Uno menos Imagínate recoger la munición de estos compas Pero pues no puedo, yo ando acá arriba Porque están dejando tanto dinero como armas Dale, dale, dale ¡Listo! Cinco menos, ya llevamos a diez compas Echados al pozo ¿eh? ¿Dónde están los demás? ¿Dónde están? Ah, miren, ahí viene una camionetita A ver, a ver, a ver ¡Órale canijo, no te muevas tanto! ¡Ah, que su chingada madre! Voy a empezar con este ¡Listo! Uno menos Ahora este Uno menos Ahí está, como que ya se está moviendo menos Y me es más fácil Porque les digo que es como que muy lento ¿eh? A lo mejor aquí debe haber cambiado un poquito la sensibilidad A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, Mayniga Ahí está, uno menos Uno menos A este compa Aunque ya no me disparaba Pero pues le lo quise matar Para que no se quedara solito Sin amigos Porque a sus amigos los estoy eliminando Listo Y Ahí te va compadito Ahí vamos, ahí vamos Siento que el helicóptero no lo han dañado tanto Yo sé que ya tiene Digamos poquita salud Pero Pudo haber estado peor Y con ese tiro estuvo muy chido ¿eh? Derrote a tres Y listo Ah no, quedó un compa Derrote a dos Ya te hubieses muerto Aunque seas Si hubieses te aventado al cielo Por Al cielo Al piso por si acaso Y así vivía A ver, a ver, a ver ¿Dónde hay más? Ahí wey Órale Órale avioncito Listo Miren aquí también hubiese hecho las misiones Como con el El helicóptero RC Aquí hubiese puesto las bombas Y adiós estos compas Todavía tenemos un poquito menos de la mitad de vida del helicóptero Pero seguramente Ay wey Yo pensaba que ya era cinemática Pero Me quedé viendo cuánto llevaba grabado Y Me empezaron a disparar Ahí está, listo Vale De ahora en adelante Es casa tuya Buena suerte hermano Fuck Tenemos que rifárnoslas No tenemos mucho este No tenemos mucho chaleco antibalas Así que vamos a ir con este ¿Este cuál es? Vale Esta es arma normal ¿verdad? Vamos a ver qué rollo Ay wey ¿Quién me está disparando? Cuidado papacito ¿Quién me está disparando? ¿Dónde estás? ¿Quién me estaba disparando banda? No lo veo No, no lo veo eh Así que vamos a ir así Aquí están estos perros eh Cambio de arma Si la voy a cambiar banda eh Porque aquí hay un montón de esta munición Así que vamos Llama parece una estrella Si estos compas son los que me están Los que me quieren matar Ahí está uno menos Ya pinche Ay no, 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 no No hagas mamadas A ver ¿Qué pasa si me voy? Ah no, aquí de este lado no hay nada Así que vamos a hacerlo rápido Porque aparte ya tenemos la poli encima Estos compas nos quieren matar Nos defendemos Y nosotros somos los culpables Por aquí subo Sí, aquí está el maletín Y ahora ya van a venir por mi en helicóptero Yeah, qué chingón Si no, en helicóptero Si, 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 si A ver papi dame ride Y listo Misión superada Nos han dado dos mil Dos mil dolarucos El temporal ha pasado Todos los puentes Hacia la península Ahora están abiertos Y hemos desbloqueado Una nueva como isla O una parte del mapa Así que ya después veremos Donde está esa parte del mapa Y vamos a hacer La siguiente misión Con este compa Así que nos vamos De este lado Y se llama El barco más rápido Miren este compa Está haciendo su desmadre ¿Eh? ¿Eh? Que pedo con este compa ¿Eh? Ni siquiera su barco No es que se lo recupere Ve al astillero de los muelles Y roba el barco Y roba el barco más rápido Es a la isla Que ya hemos desbloqueado Y miren banda Desde hace rato Desde hace rato Desde hace rato Y dijo Vamos a echarle No acelera mucho Pero bueno Es mejor que andar a pie Y tenemos que ir Miren un trailer Tenemos que ir de este lado ¿No? A ver Nada más que estos compas Me van a querer balancear No, pero me vale madres Yo voy a ir directamente Al barco Localice el interruptor Para bajar El barco No, 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 no Entonces no No es que me valga madres Si los tengo Si los tengo que matar Así que Vámonos Vamos a atropellar a este compa Y me voy a bajar aquí ¿Eh? Y ahora si perros Ojalá hayan venido Este Hayan venido con mentalidad De morir Porque van a morir Ahí está Listo Miren aquí está el interruptor Wow Ya tengo bien poquita vida ¿Eh? Me dieron buen baje Tengo 57 de vida Es que estaba agarrando un arma Que no era la indicada Para este momento Vamos Vamos a ver ¿Qué rollo? No La arma indicada es 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 esa ¿Eh? Ahí les va Aquí van a venir A morir solitos ¿Eh? Órale compadre No, no, no Ahí está listo Ya estoy a nada Evanda A nada de morir Ahí está No, no, no Seguramente ya valí madres A ver Hay Hay un compa aquí Vamos a ver Si le puedo disparar Desde aquí Listo, ¿no? Si Creo yo Ya no queda nadie ¿Eh? Así que me voy a echar una carrera Y que sea lo que Dios quiera Corre, 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 corre Y súbete al barco Lleva el barco a la mansión Entonces Es aquí Hacia la izquierda Todo derecho Hacia la izquierda Y diablos Ya no tengo vida Ojalá Y si estos compas Me disparen Me disparen Pero al barco No a mi vida Miren Oh, que chingón Es La neta Si se ve perrón Vamos Wow, wow, wow Si la neta Si se ve chido Y ya tengo Estrellas de la poli Pero pues Que me van a hacer No me hacen nada Yo soy un Don chingón Con permisito Y quiero Para la miniatura A ver si puedo sacar una foto Ahí está Yo digo que con eso Para la miniatura O bueno Más bien Podría poner la miniatura Del barco O del helicóptero Porque hicimos dos misiones Chingonas En este capítulo Misión superada Y 4000 Es la vez que me dan Más dinero Por acabar una misión Y ahorita podemos hacer Más misiones Con este compa Pero también No tengo nada de vida Entonces Vamos a buscar Un poquito de vida Porque si no Empezando la misión Vamos a empezar Valiendo Coco Creo por aquí No era ¿Verdad? Cuidado Cuidado Bueno Vamos a responder El teléfono Mientras Ok Entonces todavía Tenemos Misiones con Cortés Y las misiones Con Cortés Pues están en el barco Entonces Vamos mejor A hacer la misión De Cortés Y ahí ya sé Donde está la vida Y ahorita regresamos Con este compa A seguir A seguir Chalaneando Mientras vamos a ir Con este wey Así que Vamos Ay wey Aquí como que nunca Mido esta puerta Siempre me paso Siento que la puerta Va a estar más para allá Pero está muy para acá Así que Vamos a ir Por un poquito de vida Y vamos a ver Que rollo Con este compa Porque nos solicitó Ayuda Yo no sé Porque cuando paso A ver si los puentes Como que tarda un segundito En cargar O en continuar Pero bueno No es algo que afecte mucho Así que vamos a dar vuelta Y vamos a hacer Ah aquí había una Según yo aquí también hay vida ¿No? Por aquí hay vida O mal O me equivoco A ver A ver A ver Según yo Por aquí había uno De un corazoncito ¿No? Pero bueno Ya mejor la Este Lo hago allá En En el barco Así que vamos a echarle Vamos Al cabo Como ahorita ando en carro No hay tanto pedo De que pierda ese 5% De vida Vamos También he querido Poner mi Gamepad Tengo unos de Xiaomi Pero este Pero como que también No se me hace tan cómodo Ya me acostumbré a jugar Así en el Con botones En el celular Entonces voy a seguir Jugando toda esta campaña Así Y a lo mejor Para otro GTA Si me lo aviento con control Para que no se ven Estas cosas en la pantalla Pero creo Y yo he visto también Mis gameplays Para ver en Como voy O en que cosas fallo No afecta tanto Y creo me cobraron Dinero ¿Verdad? Chales Usted o el de allá Pero bueno Ya la cosa es que Estamos curaditos Y vamos a ver Que rollo con Cortez Así que vamos a echarle Fuam Comper papacito Y aquí A ver Es 4x4 Yeah Si es 4x4 Con permiso Con permiso Y vamos a ver Que rollo Porque yo quería hacer Primero todas las misiones De uno Pero a veces No se pueden Y ahorita ya tengo 3 Digamos 3 lugares Donde hacer misiones Más el telefoncito O sea Ya hay muchas misiones Que hacer Vamos a hacer esta misión Y vamos a ver Que rollo No manches Diablos Entonces tenemos que robar Algo de carácter militar Ve y adquiere El vehículo militar Que está Paseando por la ciudad Entonces este compa Como que días No le cae al 100 O como que duda de él Y Tommy dice Entonces lo estás acusando Y dice No, 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 no Yo estoy hablando En voz alta No me creas Ahora sí que no me creas Lo que estoy diciendo Así que vamos a ver Que rollo El otro compa Está en la otra ciudad Y sigue ahí Si verdad Así que ahorita Vamos a regresar a esa ciudad Y nos vamos por el boulevard Damos drift aquí Ay, como se escuchó Como aceleró Y según yo Aquí ya debe de estar Esta frontera Ya abierta A ver, a ver Y por el momento No hay ninguna restricción Si, si, si Entonces aquí nada más Le doy a la derecha Y listo Si, ya está abierta Esta frontera Entonces vamos a saber Hacer la siguiente misión Y robar Ese vehículo De carácter militar Esta misión No me acuerdo Para ser sinceros No me acuerdo en nada No sé si es un tanque Si es un camión Si es una policía No sé qué rollo Pero la cosa es que Tenemos que robarla Y enseguida llamarla Este compa Supongo que se la tenemos Que traer, ¿no? Así que échale Vamos Y dónde está Dónde está Hay que tener cuidado De cómo la vamos a robar Para que no se espanten Ah, ok Encuentra el modo De robar el tanque Vamos Róbalo Busca el modo De engañar A los ocupantes ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? A ver, a ver, a ver Civil, aléjese del tanque Ok, ok ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué podría hacer? A ver si me robo uno de estos A ver Y si me agarro plomazos Así Si me agarro plomazos Ya derecho Derecho Así como Como cabrones Que somos No Si me agarro plomazos No, no, no Agarrarse plomazos No funciona Banda Así que no Le voy a dar en reintentar Voy a dejar esta misión Voy a dejar esta misión Así Y no la voy a hacer La de La de Este compa Y mejor vamos a hacer La de Díaz Mientras Ustedes me ponen Acá abajo En la zona de los comentarios Como hay que pasar Esa misión ¿Vale? Si no yo estaré checando Porque ahorita no quiero ver un video No, no, no Pendejo ¿Qué? ¿A poco me va a llevar Derecho a la misión? No, yo no quería esta misión Compadre Ah, que la madre Quería ir Quería ir con Dios A ver Vamos a agarrar Este jipscito Y vamos a ir rápido A hacer otra misión de Díaz ¿Vale? Porque como que esta misión No lo entiendo mucho Y ya ustedes Pónganme que hay que hacer ¿Vale? Así que Vamos Comper, compper Ah, no Ya estaba bien cerca de De Díaz Y por hacer Esa madre De subirme al taxi Ya estoy hasta acá Pero bueno A ver Como me conviene Ir con este compa Creo me conviene Agarrar aquí el boulevard Y de ahí Volver a bajar Así que Vamos a echarle Y Fuá Esa misión del tanque No me acuerdo Para nada Para nada Me viene a la mente Que en algún momento Hizo una misión así Igual y nunca Llegué a la mejor Tan lejos Yo sé que Falta mucho Para acabar el juego Pero les digo Que este juego Nunca lo pasé Así que Vamos a echarle No, este juego Si lo había pasado Banda O no me acuerdo Ya tengo mis dudas No sé si lo pasé O no lo pasé Creo según sí Pero confundo un poquito Este y el GTA 3 Con también El Liberty Story Así que Vamos a ver Qué rollo Y vamos a la siguiente Misióncita Que la tenemos De este lado Vamos Fuá Échale, échale Échale Aquí pon tus intermitentes Y vamos Hacia abajo Igual era más rápido De la otra manera Pero bueno La cosa es que Ya estamos aquí Miren aquí También hay un corazoncito Por cuando queramos Hacer Misiones De aquí Y no tengamos vida Porque hace rato Me fui hasta allá Por un corazón Pero también aquí Hay corazoncito Así que É, é, é Miren ahí también Había algo Pero bueno Vamos a entrar Discúlpeme Poli Y vamos a ver Qué rollo Con permiso señorita Vamos a subirnos Pues traemos un Jib Cómo no nos vamos a subir Y nos bajamos aquí Hay alguien que me lo cuide Listo Se llama Oferta y demanda Vamos a callarnos un poquito Para ver Qué rollo con la misión ¿Qué rollo con la misión? Cada mes Un freelancer Sala en Vice City Y muestra su casa Él vende su cargol A la primera barra Quiero que Venga el barra Bate A la otra De ahí Entonces Trae el cargol Aquí ¿Ok? Madres De nuevo Misiones Con la lancha Ve al barco Más rápido Del embarcadero Ahora si Ya le ponen así Vean el barco Más chingón De todos Ahí les va Tenemos 100% De vida Y vamos Ahora si Al barquito Ok Qué cinemática Así que Vamos a ver Qué rollo Ya nos toca Hacer la misión Y es como Y es como una carrera De hecho Qué pedo Qué pedo Qué pedo Pinche juego Por qué te trabas Vamos Es por el puente De ahí nos venimos De este lado Ahí les va No 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 sean Ojetes Yo no Les estoy Disparando Ah No es este Compo Verdad El que Les está Disparando Ah Está bien Entonces Entonces Haz tu Desmadre Vámonos De Según yo Voy bien Cuidado 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 No Mames No Mames No 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 Mamo Ja 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 Ya van dos En esta En esta Partida Ya van dos veces Que fallo en la misión Pero bueno Ok Vamos a adelantar esto Y vamos a llegar a este lugar Vamos a ver que rollo No 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 hay tanto problema Es que el pendejo barco se volteó No fue mi culpa Yo iba bien Vamos a llegar aquí Y de nuevo Se van a echar su drama Estos vatos Le damos en adelantar Y Orale Tenemos competencia Y Dale el foie Miren Ahora es de color naranjita También se ve chida Es de este lado Vamos Es de este lado Si verdad Si 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 Es de este lado Y todo derecho Vámonos Andale Métele Métele los plomazos Aquí hay que tener cuidado Aquí hay que tener cuidado Ahí se compa Casi lo dejo En la tierra Pero no se pudo Ahí güey Este vato me dio un llegue Vamos Ahí la llevamos Estuviera chido Que tuviera un mod Para Para medir la velocidad Les digo que ya después Voy a agregar mods Para este juego Ahora le da vuelta Pinche lancha Listo Es que el compa Da como que Madres Que Que vergas Pasa con esta pinche lancha Les digo que La lancha da como que La vuelta muy Muy suave Cuando va acelerando Pero cuando está frenada Si este La vuelta la da más chido Así que vamos Hay que como que Bajar de velocidad Para que de vuelta bien Orale Orale Llegué al barco Antes que tu Si llegué al barco Antes que tu Miren Por casi nada Pero si llegué Y ahora Que tenemos que hacer Que tenemos que hacer Listo Uno menos Orale Orale Con cuidado Con cuidado Llegamos al barco Y ahora estos compas Están bien encabronados Porque pues Fuimos más rápido Ahí está Listo Este vato Ya se quedó ahí ¿Dónde hay más cosas? ¿Dónde hay más? Ahí 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 Ah miren También me puedo Ahí yo moviéndome así También me puedo mover Más rápido De esta manera Pero no veo No veo A quien más dispararle Ah miren Aquí hay compas Listo Ahí güey Le tenemos que dar El helicóptero Sí Le tenemos que dar El helicóptero Bueno 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 Ahí va Ahí va Ahí va Ya le estoy metiendo Un chingo de plomazos Cálmate Cálmate El helicóptero Ahí está Ahí está listo Un helicóptero Menos Hay más barcos Y tenemos uno enfrente Así que Vale vale Gracias por decirme Ya lo había visto No te preocupes Nada más No te muevas tanto Papacito Este compa Tiene la ventaja El que va Enfrente De nosotros Vamos Ahí está Le di en su mera cabezota Y adiós papacita Aunque tú ya no más Es nada Te quiero mandar Al infierno Bye Y lo hemos logrado Nuestro vehículo Llegó Con Casi mitad De vida Y misión Completada Yeah Entonces les digo Banda Que para el siguiente Capítulo Voy a ver Cómo hace la misión Del tanque Y vamos a ver Qué rollo Nos vemos Tommy Ven Ahorita si nos hizo El paro Porque si hubiésemos Sido solo No íbamos a poder Conducir Y a la vez Dispararles Hemos ganado Diez mil Diez mil Este compa Se está pagando Una feria Así que banda Muchas muchas Gracias por ver Este video No olvides Suscribirte Compartir Y decirme Si te está gustando Esta serie Si es así Dale manita arriba Si no te gusta Pues ponme acá abajo En la zona De los comentarios Qué juego quieres Que traiga al canal Sin más que decir Hasta la próxima Bye Bye